¡Esto es una vacaña! ¡Hija de brucuta madre! ¡Esto es una purita que no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que la merda de veras! ¡Ah! ¡Y esta pinche botina! ¡Sus chingada madre! ¡Pare! ¡Pare! ¡Como anda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto es su chingada! ¡Esto es su chingada madre! ¡Perra madre! ¡Ya sabía yo que este pendejo para que me había atravesado! ¡Y esta pinche botina! ¡Sus chingada madre! ¡Madre! ¡Sus chingada madre! ¡Sus chingada madre! ¡Sus chingada madre! ¡Ay! ¡Es que la merda de veras! Pues aquí empezamos a ver cuánta gasolina traemos. Aquí hay paridas en gasolina. ¡No mames! ¡No traemos tanques! ¡Me van a un colegio! ¡No traemos tanques! ¡No traemos tanques!